que están que se le están yendo la cabeza a Chima yo no creo que sea perdón, lo de los centrales no es de ahorita desde que no tienes a Hugo y a un niño empezamos a pedir chayotes mejoraste un poco con Samir si vas a seguir alineando a Reyes tienes que bajar a Hugo a Pizarro para que cubra Reyes alguien tiene que cubrir para cubrir al central yo no creo que sea bronca de Chima son los jugadores porque Chima te da el planteamiento la liberidad del jugador se puede mandar un pase bien en ese primer gol que se te echan los dos centrales los dos brincando juntos del mismo lado pasa el pinche balón como le dicen los compañeros de México jugada prefabricada de laboratorio de Chivas un centro largo si, si, si a la olla a ver que lo pesca pescar no es una jugada no, no, no no quedó el de Chivas desmarcado solo el segundo es un golazo si, si, si de acuerdo tiro a la base del poste en la vuelta se estira y no puede llegar y todavía se salva con una barrida de Samir si este pero ahora Tigres creo que todavía le queda aquí le queda del local Monterrey este creo que en Ciudad de América tiene juegos difíciles en el volcán si 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 te fijas bueno quitando este Chivas Tigres se le vinculan los de abajo los de abajo los de arriba normalmente se les da el mercado voy a estar el tercer lugar todos son abajo nada bueno los sotaneros tu equipo tu equipo va arriba mira le queda de local este ah bueno en América el 11 el 11 de marzo y luego el 18 rayados y luego Mazatlán y